Muchísimas gracias, colegas comerciistas, presidente. Este proyecto de ley es muy sencillo, así que voy a ser breve en la exposición. Básicamente lo que se permite es dar un fomento a la participación de jóvenes profesionales en la administración pública. Existen aproximadamente a nivel nacional, en el aparato estatal y en el gobierno central, regional y local, 752.000 personas que conforman la administración pública. Sin embargo, tan solo el 9% representa la población joven menor de 32 años. Y lo que queremos dar es una oportunidad justamente a la población joven que tiene la capacidad académica para poder ingresar. Como bien lo estaba exponiendo el presidente, los requisitos son bastante altos. De hecho, es tener grado académico o título profesional, haber tenido una maestría que tenga que ver con administración pública, no tener ningún tipo de vínculo laboral con alguna administración del Estado en ese instante y no estar habilitado. Además, tiene que haber terminado la maestría en un tercio superior. Estamos hablando de los más talentosos, ya hayan realizado una maestría en el Perú o fuera del país, pero que estos puedan trabajar al lado de administradores del Estado que pueden tener mayor edad, mucha experiencia, pero no los nuevos conocimientos que se están estudiando, que se están viendo en las, sobre todo en las maestrías y en los países más desarrollados. Entonces, lo que se quiere hacer es que estos jóvenes que tienen mucho conocimiento, de repente intelectual, académica, pero poca experiencia, aunque a ti se está exigiendo dos años de experiencia laboral, puedan estar al lado de estos administradores públicos que tienen, sí, toda esta experiencia, pero que no tienen los últimos conocimientos. Esto es interesante decir que no va a generar mayores recursos al Estado porque todas las contrataciones serán financiadas por los recursos de la Autoridad Nacional Servir. Y esta va a encargarse de hacer las transferencias financieras necesarias a las entidades del Estado, ya sea al gobierno local, al gobierno regional o a los ministerios. Además, se prevé que la contratación de los jóvenes profesionales bajo la modalidad de contratación, administración de servicios CAS, como ya tengo entendido, lo han estado debatiendo en esta comisión, ayudará a homogenizar la política laboral pública, porque ahora sabemos que existe un sistema bastante desordenado y no equitativo ni que garantiza todos los derechos laborales de los trabajadores. Yo he trabajado, recuerdo, hace cerca de tres años en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con locación de servicios y tenía que renovar, pues cada tres meses estaba con la angustia de si me renovaban o no me renovaban y sin ningún derecho laboral. Entonces, incorporándose a esta contratación de la Administración de Servicios que ya ha sido debatido, tengo entendido, por la comisión, se mejoran los derechos laborales de los trabajadores y la idea es que puedan ser incorporados bajo este sistema. Eso es todo, Presidente, y cualquier duda que esté para absorber.